Amigos, buenos días, buenos días, Panamá, buenos días. Miren, acabo de hacer una serie de maromas porque el tráfico en Chorrera está una locura. Están desviando los carros que van para el interior. Oiga, jóvenes, si usted va para el interior ahora sábado, usted se va a encontrar tremendo tranque. Porque no solamente están entrando los carros que van por la autopista, sino los que están entrando por el ex peaje, entrando por acá por Chorrera, por donde está el supermercado El Rey. Y también están entrando los que están por la carretera vieja. Y son muchos carros. Ahorita tienen colapsadas las calles desde la madrugada. No solamente por los semáforos, sino por el flujo de carros que es inusual a esta hora y sábado menos. Así que si usted va para el interior, tenga mucho cuidado. Quiero darle un mensaje de la palabra hoy temprano. Miren que hasta estoy sudado. Y es el siguiente. El Señor siempre está presto a escucharte. Por más difíciles de entender las decisiones de Dios. Que normalmente Dios las permite, no es su voluntad perfecta. Dios las permite porque el ser humano se mete en problemas por su raíz de pecado. Y Dios no está para resolver los problemas de la gente así como así. Dios no es un sirviente. Dios no es un mago. Dios hace lo que en su voluntad perfecta él desea. Y si él permite algo, porque ya la persona no ha hecho caso antes de lo que Dios le ha querido decir. Entonces Dios va corrigiendo a su manera, a su forma de ser y en el tiempo suyo lo que está mal. El caso de Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Señor Jesucristo no se refería a Pedro porque la piedra angular que desecharon los arquitectos, los constructores, esa piedra es Jesucristo. Jesucristo es la piedra central de la iglesia cristiana. Cuando se refería a Pedro era porque Pedro iba a ser el primero que iba a predicar el evangelio y que iba a ganar almas. Tres mil, cinco mil almas que él predicó. Pero lo interesante de Pedro es que Pedro niega al Señor y el Señor se lo había dicho. Y Pedro le dice un arrebato como era sanguíneo que él le seguiría incluso hasta la muerte. Cosa que lógicamente era falsa. Por eso quiero ponerte a reflexionar que no prometamos, no digamos cosas a la ligera. Sí, soy de Panamá, amigo. ¿Cómo estás? Bendiciones, saludos. Estamos acá. Esto es una locura. Yo vivo en un pueblo, en una ciudad que más que parece más que todo un pueblo. Está colapsado el tráfico. Está súper colapsado. Por la gente que va para el interior del país al carnaval. Y hoy apenas es sábado. Hay muchos carros, pero muchos. Entonces ahora tendré que ver por dónde voy para poder regresar. La cuestión es que lo importante de todo aquí es que no digamos con nuestra boca cosas que después vamos a tener que recoger. Es importante de que siempre pensemos bien lo que vamos a decir. Dios no se equivoca. Dios envía mensajeros, siervos, su palabra, hechos, señales, etcétera. Y al final de cuentas, todo ello ejemplifica el hecho de que Dios está por encima de toda la humanidad. Discúlpame, pero ahorita no voy porque tengo que ir para el súper y ya lo acaban de abrir. Discúlpame, discúlpame porque está enviándome la cosa. Pero quiero deciros a todos, deciros que Jesucristo perdonó a Pedro. Pedro le negó tres veces en el momento en que más. Bueno, es que Pedro no iba a poder hacer nada, pero ahí no hubo nadie. Solamente el apóstol Juan, que se quedó con María y María Magdalena a una distancia perentoria, viendo todo. Pero de ahí nadie más. Todo el mundo se fue huyendo. Entonces, no, no soy pastor. Soy, bueno, sí fui pastor, pero soy educador en un colegio cristiano. Una vez existe una batalla contra una muchacha. Sí, ya casi no hago batallas porque casi me pongo a predicar o hablar y entonces las batallas lo que hacen es cortarte la ceja. ¿Cómo te llamas? Ahí está Mr. Mystery, Mr. Mystery. Sí, gracias por preguntar. Gracias, amigo. Entonces, Dios le perdonó la negación. Pedro lo negó. Lloró amargamente, dice. Pero se arrepintió. Y hay el fundamento esencial de nosotros los cristianos que cuando hacemos algo equivocado, nosotros sabemos que estamos haciendo algo equivocado, pero lo hacemos. Cuando vienen las consecuencias que a veces vienen de una vez o a veces vienen después, entonces nos arrepentimos. Tengamos paciencia, tengamos prudencia, tengamos templanza, pero también tengamos arrepentimiento. Que Dios permita a través de su Hijo amado que el amor del Señor florezca en el corazón de todos ustedes. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre de... Sí, libre albedrío, pero ese albedrío requiere que tú te haces cargo de las cosas malas que haces. Eso no cabe duda. Si haces algo malo, tienes que pagar por eso, porque no se engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo aquello que el hombre sembrare, eso cosechará. Bendiciones, amigos. El Señor les bendiga ricamente. Sea sabio. Y si puede, no carnavalé, que es en su casa. Y si lo va a hacer, que ya de por sí está mal, tenga mucho cuidado. Mucho, pero mucho cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Saludos.